¿Qué es el Ministerio de Provincia de Corrientes? ¿Qué es el sistema de aporte al sector arrocero, al sector forestal, al sector ganadero? Nos parece que son todos convenios de cooperación, convenio marco, subsidio de tasa para determinados productores entre el Banco Nación y subsidio de tasa a cargo del Ministerio de Agroindustria. Y creo que es bueno porque nosotros tenemos el concepto que la Argentina sale adelante con trabajo y con producción, que los planes sociales son una circunstancia de la que tenemos que tratar de superar es generando empleo. Nosotros vamos a tomar todas las medidas que haga falta y lo ha anunciado el presidente con la suba del mínimo no imponible. Nosotros vamos a estudiar y vamos a trabajar en el Tribunal de Defensa de la Competencia para que todos los que tengan posiciones dominantes y abusivas vean moderado esto. Vamos a denunciar y sancionar a quienes así lo hagan. Entonces lo que nosotros queremos es que la gente conserve el poder adquisitivo. Decir que van a bajar los precios hoy, la verdad, yo no puedo decir que van a bajar los precios, pero sí tengo que generar que la gente mantenga el poder adquisitivo.